Casualmente en Lanzarote, quizás un mes o dos meses antes de que se declarara la alerta sanitaria por la COVID, tuvimos un caso sospechoso de viruela del mono que se trató aquí en la isla. Afortunadamente no llegó a más, no se detectó el virus, pero bueno, la viruela del mono existe, estamos alerta, estamos leyendo los protocolos que ya han sido colgados en la web del Ministerio de Sanidad y bueno, ya tenemos una experiencia que es la COVID y bueno, lo trataremos de la mejor manera posible.